Televisión de la Nación de Valencia Para todos los centros hípicos en el territorio nacional juntos ¿Qué no es posible? Atención Segundos para que se ronda la salida, mucha suerte para todos Partida, salieron las participantes de la quinta válida para el juego de 5 y 6 Nacional viene rápidamente Show Dancer Por la parte exterior La linda Caribe se aconera en el segundo lugar En el tercer lugar Aún por la parte interior Gallego Abuela Carolina trata de recuperarse Queen Laura por la parte central de la cancha Están dejando a Prince en el último lugar Así van a recorrer los primeros 400 metros con el eje La parte interior dominando Show Dancer Domina la situación Coloca ventaja de tres cuerpos sobre Mista Carigua Que corre en el segundo lugar Gotanda se viene cercando desde el tercero En el cuarto lugar Queen Laura después La parte exterior Abuela Carolina Corre cinco cuerpos en 25 El registro 400 metros Hay observación en la prueba Por la parte Mista Carigua Empareja y pasa a dominar por fuera Mista Carigua En el segundo lugar está corriendo Show Dancer Allá viene Abuela Carolina Por la parte interior En 53 Lo propio hace por dentro Gotanda cuando Comienzan el giro de la última curva Mista Carigua Por la parte exterior La yegua Mista Carigua por fuera Y trata de acercarse Abuela Carolina Por la parte interior Gotanda También está tomando tremendo pase por dentro Se complica La quinta válida Gotanda Por la parte interior Mista Carigua por fuera Y abuela Y abuela Carolina Trata y aproximarse Por la parte central De la cancha Pero Gotanda La número seis Se está dominando Y no puede perder Se la jelena Gotanda Número seis En el segundo Está llegando Mista Carigua Tercero abuela Carolina Cuarta Para Queen Laura Después está llegando Princess Airi La yegua Linda Caribe El ejemplar Don't Town Show Dancer En el último lugar ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?